Desde mi lugar como senador, el agradecimiento a Carlos, desde el Ministerio de Infraestructura, en el área que está vinculado todo a Aguas y a Hugo desde Aguas Santa Fecina. Este es un proceso que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo, con financiamiento internacional también, y que para nuestro departamento cambia, como siempre digo, la realidad para siempre de cinco localidades que teníamos, no, siete, perdón, eran cinco originales, pudimos incorporar San Carlos Norte y Santa Clara de Buena Vista. Cambia para siempre la cuestión que tiene que ver con la obtención de agua potable, de consumo humano, bueno, obviamente estábamos conversando sobre el tiempo que viene, pero hasta aquí ya llega el agua potable con los parámetros necesarios, habrá un proceso en los próximos días que permitirá, diríamos, limpiar las cañerías y nuevamente tener la posibilidad de tomar agua desde la canilla en cada una de las casas, no es menor, agua de nuestros ríos, con una fuerte inversión del gobierno de la provincia y una decisión política que tiene que ver con eso, con llegar, como digo, a siete localidades sobre 37. Tenemos mucho por hacer todavía en nuestro departamento, en toda la provincia de Santa Fe, pero el agradecimiento por la predisposición, por escucharnos, aquí en San Carlos Norte, nosotros lo tomábamos como una decisión injusta del gobierno anterior, que los dos, San Carlos, tanto centro como sur, tengan acceso a esta importantísima obra, millonaria obra, y San Carlos Norte, por estar desplazado unos pocos kilómetros hacia el norte, justamente, no pueda acceder. Así que, bueno, en esto que siempre tenemos como meta, que es el objetivo de igualar y elevar la vara, bueno, las gestiones de Víctor también, que no es fácil, diríamos, con sus planteos, en términos de poner toda la fuerza para que la localidad esté a la altura de las circunstancias, bueno, logramos que el gobierno nos escuche, Carlos fue un interlocutor muy válido en ese sentido, al igual que Hugo, y hoy tenemos esta posibilidad, terminando ya una gestión, pero que verdaderamente deja este sistema prácticamente, diríamos, con todos los parámetros, en las siete localidades de nuestro departamento, y bueno, el desafío es seguir trabajando. Ya lo sabe Carlos, le hemos pedido el desarrollo, diríamos, de lo que viene, y ojalá podamos con el gobierno entrante seguir trabajando en este sentido para dar respuesta a nuestros vecinos. Bien. ¿Le podemos explicar a la gente de San Carlos Norte cómo va a ser, digamos, de ahora en más? Y, bueno, sabemos que ya, digamos, no es que se va a poder consumir el agua, pero cómo va a ser, digamos, este proceso, que, digamos, es bastante simple, pero para que la gente lo entienda y lo sepa. Bueno, es un proceso... El agua potable ya está en San Carlos Norte, como está en cada una de las localidades. Según cualquier canilla que tengamos acá en las instalaciones, ya es agua de río tratada, de excelente calidad. Y lo que viene ahora es ir haciendo circular el agua que ya tenemos en la localidad, en las redes, a través de un proceso de purgado. Y, bueno, después el enres y Agua Santa Fecina va tomando muestras, y al poco tiempo ya dan los parámetros, ya es agua potable, y entonces ya se puede empezar a entregar a cada uno de los domicilios, que esto es lo importante para San Carlos Norte, ¿no es cierto? Ya a partir de hoy y a partir del proceso de purgado en los próximos días, ya se va a poder dejar atrás el tema de buscar el bidón con agua tratada por la planta de homos inversa, sino que cada una de las viviendas, cuando abra su canilla, ya va a tener agua potable para consumir.